El fútbol le dio a Andrea una de esas alegrías que tanto necesitaba. La noticia de la creación de la Liga Femenil llegó como una luz de esperanza para cumplir su sueño de ser profesional y Veracruz fue su primer destino. Yo siempre he sido una persona muy sentimental, me puse a llorar porque pues era mi primera vez, era una gran emoción, un gran sueño. Yo nunca pensé que esto de la Liga se iba a hacer, pero siempre tuve la emoción de querer estar en selección como cualquier persona que le encante el fútbol femenino. Pero pues no se dio, entonces pues seguía buscando mi sueño a través de cuando se hacían estatales, regionales, la Copa del Mex, entre otros torneos. Seguía buscando mi sueño, entonces cuando se dio esta oportunidad, híjole pues me puse a llorar el primer día, le agradecí mucho a Dios que estuvo conmigo todo el tiempo. El debut se dio en el primer encuentro de las tiburonas, justamente contra Puebla, su actual club. Todavía, fíjate que todavía tengo esas imágenes donde pues se hace, bueno, este, Veracruz contra Puebla y aún lo recuerdo, me da mucha alegría, me da mucha emoción. Este, pues de ahora pasé de un equipo a otro y es una pena que pues ya no esté Veracruz para que, para que pues ahora podíamos cambiar los papeles, ¿no? La desaparición del conjunto jarocho lo obligó a cambiar de sede una vez más. La Ciudad de México con Cruz Azul fue su casa a poco tiempo, pues su contrato terminó y buscó otras opciones. Fui aquí a hacerme unas pruebas a San Luis, entonces el profesor anterior que estaba me dijo que por esta ocasión no se iba a poder hacer, este, no podía entrar, entonces me sentía muy presionada por no seguir mi sueño y lo que yo quería, porque pues quería seguir dentro de la liga. Con la puerta cerrada en San Luis, Andrea Zaferra cumplió su sueño, consiguió una prueba en Puebla y viajó de inmediato sin pensar lo que podía suceder. Agarré el primer camión que encontré y en la madrugada viajé y dije, híjole, no tengo, no tengo donde quedarme y solo así me lancé y dije, ¿qué hago? Ahora, ¿ahora dónde voy? Llegué en la madrugada, llegué con sueño, llegué con hambre, con mucha sed, este, pero pues aún así, este, pues nada me, me, no quería que nada me detuviera, entonces me presenté a las pruebas y me dijo el profe, este, pues te voy a volver a, a ver en otro partido, este, que íbamos a tener, amistoso. Y, y pues allí fue cuando me dijo, te vas a quedar, vas a firmar y yo emocionadísima, no buscaba si gritar, si brincar o, o salir corriendo, no sé, pero me dio mucho gusto. Su mamá fue la primera la que le dio la noticia y es que después de un andar complicado, no solo en el fútbol, sino en la vida, Andrea sonreía de nuevo. La verdad es que, este, pues me puse a llorar y pues no sé si escuché por allá que ella también estaba llorando, pues de la emoción, no, entonces lo primero que hice fue decirle a mi mamá, después, pues, pues a mi pareja, a mis, a mis tías que siempre me apoyaron, mi primo, mi hermano y así sucesivamente empecé a hacer llamadas tras llamadas. A Puebla llegó con su hija, a quien le explicó que esos cambios de casa son propios de la profesión. Mi hija siempre me decía, este, mamá, otra vez nos vamos a cambiar, mamá, otra vez nuevos amigos, nueva escuela y nuevos maestros y así. Y yo, pues sí, mi amor, es parte de mi proceso, en mis sueños y yo quiero que seas parte de eso y pues hasta ahorita comprende el que, pues si nos tenemos que mover, pues nos movemos. Un nuevo obstáculo se presentó en su carrera. En un partido amistoso contra Tigre se lesionó y fue a operar. Y yo dije, oh, Dios mío, dije, este, sentí tan feo que después me dijeron, no, vamos a primero a checar, ten calma, ya estaba llorando, dije, no, mi sueño. Bueno, pues ya a mi edad también, pues imagínate, tener una ruptura de ligamento, pues se me hizo como muy, no sé, se me vino muchas cosas a la mente. Yo dije, ya, aquí acabó, aquí terminó mi carrera. Pero, pues no, yo no quise rendirme, no quise rendirme nada. Y, este, sí, siempre hubieron desbalances, subidas, bajadas y demás. Lloraba en mi casa y cuando me dieron la noticia de que iba a hacer operación, pues al principio me veía muy tranquila. Después, cuando entré al hospital, ya empecé a mirar algo y más a llorar. Pero, pues me empezaron a enseñar, esto te vamos a hacer, esto vamos a reconstruir y así. Entonces, dije, pues que sea lo que Dios quiera. Durante su larga recuperación, la negra, como le dicen de cariño, iba al estadio a ver a sus compañeras, pero ansiaba recuperarse para jugar. Diez meses después volvió a sentarse en la banca, calentó y se quitó la casaca. Era tiempo de volver. Con esa sonrisa de regresar, sin duda alguna, al terreno de juego después de una gran lesión. Se va con el número 9, Estef Fernández, autora del segundo gol de este partido. Ingresa con toda la actitud, por supuesto, Andrea Ortega, quien fue baja desde julio del año pasado por una ruptura de ligamento. Bueno, pues por fin, el regreso importante de Andrea Ortega. Había tanta emoción en mí que me puse a llorar en el partido y cuando me dieron, cuando cayó la primera pelota que me dieron, dije, ¿qué se hace con esto? No, pero pues bueno, ahí quería integrarme con mis compañeras. De verdad, no fue muy fácil el proceso. Al principio, yo pensé que todo iba a ser fácil porque no tuve dolor, no tuve inflamación, gracias a Dios. Pero lo que sí se me dificultó mucho fue la integración con mis compañeras. Ellas ya iban más avanzadas que yo y demás. Entonces, me comían las ansias por querer estar dentro con ellas. Cuando alguien la fallaba y hacía, híjole, yo quiero estar ahí y me emocionaba cada vez más. Y este domingo que se me dio la oportunidad, pues de hoy en adelante, pues a seguir aprovechando las oportunidades que uno nos da. Todo lo que vive Andrea queda de lado. Crecer y no conformarse le hicieron seguir adelante y hoy es un ejemplo para Monce. La vida le ha puesto muchas pruebas, pero a pesar de ellas, conserva esa gran sonrisa. Que pues nunca deje de luchar por lo que ella quiere, ¿no? Yo creo que a pesar de que todas las personas tenemos una historia detrás, detrás de uno, ¿no? Este, mi hija siempre va a tener mi apoyo y lo que ella decida hacer adelante. Y tiene que aprender, yo sé que está muy chiquita todavía, pero tiene que aprender a, pues a estar ahí, a que cuando hay gambajos uno decide cómo levantarse, nunca quedarse estático o acostado. Porque las cosas no te van a llegar a los pies o te van a llegar por sí solos. Tienes que salir a buscar.